El resumen del capitulo anterior Lo que paso es que el team 3 y el team 4 se hicieron aliados y ahora si empecemos esta cosa Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a grabar a la leyenda de los héroes caídos capítulo 2 Y estamos con un invitado especial Y es el mister Andrés Poja Hola, soy Andrés 525 pero ok Bueno Amigos Su canal va a estar en la descripción Y pues Empecemos Deep Team Y pues que es lo que vamos a hacer hoy Dime No se Lo que tu digas Y ahora si, que es lo que vamos a hacer hoy Dime No se A ver No se A ver A ver A ver A ver A ver Ya que, ya que estas diciendo eso sobre el, sobre el, el oro creo que si hay que ir a, a minar Y aquí ya tengo una mina adecuada Y aquí ya tengo una mina adecuada Y aquí es Ah, ya se me acabaron Ya se me acabaron los panes Bueno, por lo que pueden observar también es que traigo full diamantes porque ya nos hemos adelantado un montón fuera de cámaras Y bueno, sin nada más que decir, sigamos con este video, solo eso era lo único que quería decir ¿Vos? ¿Quién, quién puso estos carteles? Mi pan, su, 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 y aca, ¿qué es eso? Yo no me he tocado nada Su, 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 mi pan, ñam, ñam No ¿Y esto qué es? Ah, no sé No sé, así ya lo había visto yo Es decir, estaba la placa de presión El mundo, a veces, da señales de haberse vuelto loco ¿Qué, qué, qué estoy diciendo? Vení, vení, vení Vamos a minar No somos No, no soy ruso ¡SOMO! Mira, aquí ya tenemos nuestras banderas de nuestro clan Sí, ya sé, ya sé que no son las mejores, pero es lo que hay Ah, ¿qué tal si los ponemos a... Ah, sí, mira Así, viendo como para acá o no Eh, así... Ah, sí lo vamos a ir, ah Luego lo arreglamos ¿Otra vez estás bajo el agua o qué? Vení Oye, yo te doy una poción Tómatela, porfa La poción que te doy ¿Por qué? ¿Por qué? Para que disfrutes el agua Ya tengo agua y pocas cantidades, gracias Mira, te puedo hacer un pico de hierro Ok Pero con una condición ¿Cuál? No hay condición Recto ¿Eh? Pero no está conectado, pues ¿Qué entiendo? Pero no está conectado, pues ¡Corten! ¡Otra toma! Amigos, perdón por ese corte Porque se me ha acabado la batería en mi laptop Pues na Na, na, na Ahora sí, sigamos con el tema ¡Vam, vam, vam! Esto aquí ¡Vam, vam, vam! ¡Vam, vam, vam! Mi espada de la fuerte de segundo Me salva la vida Porque mi otra espada ¡Vam, vam, vam, vam! Vení, vení aquí ¿Cómo llegaste? Ah, este no es mi loro Es otro loro Uy, oro, oro, oro ¿Oro? ¿Dónde? Oro ¿Dónde? Para acá No Ya, misión cumplida Misión cumplida Espérate, ¿no habrá algo arriba? Aquí hay, solo había dos No Yo creo que vamos a salir a la super... Ah, no Aquí sigue la cueva, mira No hay nada Ah, mira La pilazo La encontré ¡Qué bueno! Ah ¡Ah! Se me acabó el pico Genial No te preocupes Porque aquí tengo mi horno Para salvar el día Y mi mesa Por eso es que llevo Mesa de crafteo Horno y carbón Por si las dudas B Es que siempre Por si acaso Hay que tener Mesas de crafteo Y hornos Por si las dudas ¡Uy! Mira ese caballo A ese caballo A ese esqueleto caballo ¿Cuál? ¿Cuál es el esqueleto caballo? Sí, hay un esqueleto caballo Espérate No te sé Que es demasiado Porque le puede caer un rayo A ver Sí, efectivamente ¡Corre! 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 Sí, lo he experimentado En Minecraft ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Te pegamos! ¡Te pegamos! ¡No! ¡A ti estáis la caballo! ¡Eso no lo hagan las personas! ¡Ah! ¡Es que no podemos! ¡Es la verdad! ¡Es que no podemos! Mira Anthony King leonió Ok Y algo malo va a pasar Anthony King leonió ¡Algo malo va a pasar! ¡Oh! ¡Ey! 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 Y no nos dieron nada No nos dieron nada Los hijos de su mamie De verdad ¡Ja, ja, ja! ¡No hicimos que nos dieron un hueso! ¿Quieres hidratarte tomando agua? ¡Sí! ¡Aquí tengo mi botellita! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde tu fuiste? ¡Aquí! Estoy al otro lado del lago ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tengo miedo! ¡Expulso a Juega Drift! ¡Y te nombró a ti! ¡¿Qué?! Bueno, pues nada Amigos Espero que les haya gustado Le pueden dar Like Suscribirse al canal Y activando la campanita De notificaciones Para que así No se perdan No se pierdan De ningún video Y bueno Y recuerden Yo soy Paul Y él es Andrés Nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Bye, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!